Buenos días estudiantes de segunda y secundaria, les saludo a su profesor y amigo Leopoldo Huaca Rivera, docente del curso de Biología. Como os observamos en esta primera PPT, vamos a trabajar un tema muy importante, que es los enemigos de la salud. Y antes de pasar a la siguiente página, podemos también observar en la parte inferior un mensaje, que es para ti estudiante dominio. Sobre todo tú, querido alumno de segunda y secundaria, todos vamos a salir de esta pandemia, confiamos en que estás cumpliendo las medidas preventivas que ha dado el gobierno. En la parte superior también tenemos un mensaje, yo me quedo en casa. Ese es un mensaje no solo del gobierno, también de tu colegio. En esta oportunidad estamos conociando una actividad informativa y lúdica, que tiene que ver mucho con los enemigos que afectan nuestra salud, sobre todo los virus. Esto implica que vamos a conocer un poco sobre los virus. Aquí, por ejemplo, tenemos características de los virus. Nuestra primera característica de los virus es que son extremadamente pequeños. Menos de una mica. Solo son posibles con el uso del microscopio electrónico. Además, son parásitos obligados. ¿Qué significa? Que no tienen vida propia. Ellos pueden vivir en el ambiente por miles de años, en una etapa que se llama etapa de la tercia, que es en donde ellos rellenan su estructura con un cristal, porque no necesitan nada. Ellos no respiran, no duermen, no se alimentan, no hacen ninguna actividad. Por lo tanto, pueden estar en el ambiente mucho tiempo. Dentro de otras características que tienen los virus, también es que su proceso de replicación no es binario, no es una función binaria. Ellos necesitan tener el material genético de la célula que van a invadir para poder coger el ADN o el ARN de esa célula y utilizarla para producir nuevos virus. Además, dice acá, dentro de las características de los virus, que no son sensibles para los antibióticos. Entonces, no podemos combatir a los virus con el uso de antibióticos, porque los antibióticos son para los celios. Y los virus no son celios, son moléculos, son compuestos manipulados. Lo único que puede eliminar a un virus son los interferones, los compuestos químicos. Solo los químicos podrían matar el virus, no un antibiótico. También, dentro de las características de los virus, es a qué se dedican. Como ya hemos indicado, los virus no realizan funciones básicas como las otras células. La única función básica que puede realizar el virus es la función de reproducción, pero solo en un 50%. Necesitan invadir a una célula, como ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué tipo de células pueden invadir los virus? Pueden invadir células de bacterias. Profe, pero una bacteria también es pequeña. Claro que sí, pero un virus es extremadamente más pequeña que una bacteria. También pueden invadir a las células vegetales. Las plantas también tienen sus enfermedades víricas propias de ellas. También pueden invadir a los animales. Entonces, ¿qué significa? Que también los animales tienen enfermedades producidas por virus. Dentro de ese grupo también está el grupo de las personas. Profesor, ¿entonces los virus atacan a los animales y a las personas siendo los mismos virus? No. Los animales tienen sus propios virus y las personas tienen otros virus. Pero hay que tener en cuenta que los virus son altamente mitogénicos. Mutan, cambian constantemente. Se vuelven muy resistibles. Por eso es que siempre hay influencia. Ustedes aún han escuchado el agrito. Siempre le da agrito. Y cada agrito es un virus. ¿Por qué le da constantemente un agrito? Puede ser por una alergia o puede ser por un nuevo virus porque son grupos de influencia. Porque de acuerdo a la medicina, cuando uno tiene una enfermedad y sana de esa enfermedad, uno va a desarrollar anticuerpos. Por lo tanto, ya no debe de darte esa enfermedad. En el caso de los virus, es un caso especial porque los virus son de diferentes variedades. En este lado observamos la estructura de un virus. Miren cómo puede ser un virus. Tenemos diferentes formas víricas y planteamos solo uno. Para identificar de qué está hecho un virus. Observamos el entorno del virus. Es una capa o una membrana rica en proteínas. Tiene una cubierta rica en proteínas. Eso, en el interior es vacío. ¿Qué cosa encontramos en el interior del virus? Encontramos solamente su ácido nucleico. El ácido nucleico, pobrecito, puede ser ADN o ARN. Recuerden ustedes que las células tienen ADN y ARN. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. En el caso del virus, existen virus que necesitan ADN y existen otros virus que necesitan ARN. En este extremo observamos otro tipo de virus, diferente a la forma anterior. Este virus es un virus especialista en atacar bacterias. Observamos esta cápsula en la parte superior que es denominada la cabeza. Observamos la cola y las fibras. Estas son como tenazas que posan sobre la bacteria para poder, una vez que están encima de la bacteria o sobre la bacteria, introducen una pulsada y por el interior de la pulsada dejan su material genético que va a utilizar el ADN de la bacteria o el ADN. Como estamos hablando de los virus, el problema que tenemos ahorita a nivel mundial es el nuevo coronavirus, el COVID-19. Pero también tenemos el ADN. En primer lugar vamos a hablar del coronavirus, que es el problema que está afectando a nivel mundial. Es una extensa familia de virus. Es una muy grande familia de virus llamada influenza. ¿No? Se plantea que está presente en las células humanas, que invaden células humanas, causando diferentes enfermedades. Aquí también podemos observar la imagen del virus COVID-19. ¿No? Al costado podemos ver los síntomas para poder identificar cada uno de los síntomas que se presenta en una persona que está posiblemente desarrollando el COVID-19. Podemos ver que desarrolla tos en la cosecha, tiene dolor de la cabeza, tiene dolor de los músculos. Le duele todo el cuerpo, como si le hubieran paliado. Tiene dificultad para respirar, que se quita mucho. No le llegue el aire. Tiene mucho problema para respirar y tiene un malestar general. Tiene una gripe muy, muy fuerte que a veces le resulta posible. Por lo tanto, podría terminar, dependiendo mucho de la edad de la persona y dependiendo de las enfermedades que pueda tener la persona, podría terminar con una neumonía. Y cuando llega a una neumonía, ahí es un tema muy, muy serio porque afecta directamente a los bronquios que están dentro de los pulmones. ¿Qué medidas debemos de tener para evitar este tipo de enfermedades? Normalmente ustedes deben de cubrirse la boca y la nariz en el momento que van a toser o que van a estornudar. También deben lavarse continuamente la mano, como ya lo hemos venido haciendo en la escuela. Recuerden bien que el colegio les había puesto en diferentes paredes sin lavarnos. También hay que evitar el contacto sin protección con animales que sí nos conozcas. Evitar también el saludarse de besos con diferentes personas porque el virus se transmite en las secreciones. En las secreciones que salen de la boca, de la nariz y de la vista principalmente. No está en la ropa, no está en la piel. Se transmite por las secreciones. Debemos evitar las aglomeraciones, evitar acudir, ayudar a los públicos. Por eso es que dentro de las medidas está que los niños como ustedes no deben de salir y las personas mayores tampoco. Solamente las personas jóvenes deben de salir, aunque los jóvenes casi no desarrollen la enfermedad, pero son vectores. Son vectores que van a llevar las enfermedades a otras personas más susceptibles. También hay que evitar el contacto con personas que muestren ciertos síntomas como los que hemos venido, llegándonos a conocer. Eso y con respecto a la información del coronavirus. También tenemos en este lado información sobre el dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad causada por un virus. ¿Quién lleva el dengue? Le lleva un mosquito que tenemos acá en el mundo. La Ede es ahí. Aquí vemos que la hembra es la que chupa la sangre humana. La hembra es la que prende los huevos en el agua limpia. Al momento de uno consumir esa agua, está introduciendo dentro de los huevos el virus. Y ya cuando está dentro de nuestro cuerpo, desarrolla fiebre, desarrolla pérdida de los sentidos, pérdida del gusto, pérdida del apetito. Desarrolla cefaleas, que significa que hay dolor de cabeza. Desarrolla erecciones en las extremidades del pecho. Eso son, además se desplaza por distancias cortas. Están básicamente los recipientes de agua, básicamente limpia, no sucia. Agua limpia. Acá en Perú también hay dengue que ha afectado mucho al norte, mucho a la zona del oriente. Acá en Lima también, en el torno norte, han afectado diferentes casos del dengue que ha matado muchas personas ya en el Perú sobre esta enfermedad que es importante también tocarla para poder evitarla. Esto es un poco de información que vamos a recibir sobre los virus. Existen diferentes enfermedades sobre los virus, como el SIDA, como el cáncer. Pero ya vamos a tener otra oportunidad para tocar todas esas enfermedades. Después de esta información, ustedes, los niños de segunda o secundaria, van a trabajar una pequeña ficha. Una pequeña ficha que está dividida en tres partes. La primera actividad es una pequeña lectura informativa sobre la llegada de este desconocido que es el coronavirus. Y después de leer la ficha, hay ciertas preguntas que ustedes van a completar. Posteriormente, en la actividad número dos, van a trabajar, van a observar un video que se cayó y vestido de atención. Después de observar el video, hay ciertas preguntas como ¿Qué saben sobre el coronavirus? ¿Cuántos contagiados tenemos en la actualidad del coronavirus? ¿Por qué es importante el aislamiento social, la cuarentena que nos está dando el gobierno? Y dicho sea de paso, no lo hacen caso muchas personas. En la casa que estamos ahora con nuestros padres, ¿cómo cuidamos nuestra salud física y psicológica? ¿No? ¿Cómo la cuidamos? Después planteamos juegos, juegos interactivos. Hay tres enlaces, tres líneas, que nos van a llevar a tres juegos diferentes, pero sobre el tema, sobre el tema de los virus. Ustedes juegan y después de ello, responden estas preguntitas. Y para finalizar, tenemos un tuteleta con estas palabritas que ustedes van a encontrar ahí. Palabritas como virus, coronavirus, influenza, agua, fiebre, tos, jabón. Son diferentes palabritas que podemos accesar desde ahorita, miren. Acá está virus. ¿Cierto? Acá está virus. Por aquí está coronavirus. Una vez que ustedes han trabajado la ficha, que lo van a encontrar en el siguiente enlace, en el siguiente archivo van a encontrar la ficha completa. Esa ficha la trabajan, la descargan y la guardan en su PC. No la imprimen por ahora. Ya cuando se dé el momento de podernos encontrar en la escuela, ahí ya lo imprimen y lo ponen en su cuaderno de biología en el segundo secundario. Y lo revisamos y lo reforzamos en la escuela. Para terminar, querido estudiante de segundo secundario, es importante plantearte esta frase. Nuestros abuelos, a nuestros abuelos le pidieron que fueran a la guerra, pero a nosotros nos piden que nos quedemos en casa. Solo eso, díganle a sus padres que se queden en casa, que acaten la orden de nuestro gobierno para poder terminar pronto con este COVID-19 y podernos encontrar en la escuela que es lo que más adelante. Nos vemos pronto y un saludo afectuoso de parte de su amigo y profesor Diopoldo Huacarribe.